Por favor ven para acá Ok, vamos a la estatua Bien ¿Qué está haciendo? Yoshi Eww 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 Okidoki Chicos Bienvenidos a la parte 24 Si es la 24 Si, si es la 24 Bienvenidos a la parte 24 de Paper Mario Eh, ya No sé, pero de repente Casi, casi se me sale Este, la palabra The Thousand Year Door Pero no, esto es Paper Mario 2 Estamos en Paper Mario 1 Bueno, en el episodio pasado Eh Eh Comenzamos con lo que era este capítulo número Cinco Si es el cinco, eh Si, si es el cinco Porque si no mal recuerdo Si, si es el cinco Tenemos cuatro, este Cuatro Star, Spirit, Salados Ok Entonces llegamos A la isla de los Yoshis O a la isla La Palaba Y así comenzó con el capítulo cinco Y pues vimos que Al ayudar A investigar Varias cosas Al A este A A Colorado Este Al regresar Estaban los Yoshis Con un problema Vamos a ver que tienen Mario Mario I can tell Eh No puedo decirte lo peligroso que es la jungla Eh Es muy Peligroso aún para nosotros los Yoshis adultos Debemos tener mucho cuidado ¿No te imaginan que los chicos pueden pasar? Si, si Ok Lo que tenemos que hacer es rescatar a los niños perdidos Porque se fueron Hacer sus aventuras aquí en la jungla Entonces tenemos que buscarlos Niños Uy Una moneda Niños Allá Bien aquí Venga niños Ok No son perros Ok Tengan cuidado con estos arbustos Que son de ese tipo de color Y de esa forma Porque son enemigos Y la verdad no sé que son Eh No No les hallo forma La verdad Pero bueno Estos son los Embush Lo único que sé es que estas cosas te pueden envenenar Así que aguas Porque no hay antídoto No de hecho si Si hay forma de curarse Pero Hay que matarlos de todos modos Au Ah shit Es en serio Bueno ya vieron lo que pasa si Te dejas que te muerdan Ok Bueno Si cada vez que vaya pasando un turno Mientras estés envenenado Te va a quitar un punto de vida Pero también hay un Tiempo límite De Cuanto vas a estar envenenado Ahí creo que Si solo me falta un turno Ok 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 Muy bien Muy bien Ahora vamos a seguir buscando a los niños Eh Vuelvan acá en este instante Pequeños ingratos Eh ¿Quién dijo eso? Eh ¿Fue algún niño? Hola ¿Haló? ¿Me parece? Eh Oye tú Ahí abajo Mira hacia arriba Si es que me estás escuchando Eh Hola ¡Wow! ¡Es un pez! Oye ¿Es el pez que estaba en la vida de los Yoshi? ¿Qué estás haciendo ahí tú? Ah Esto es muy embarazoso Eh Estoy Atrapado en este árbol ¿Me puedes ayudar a Can you help me? Sí ¿Me puedes ayudar a bajar? Ah Está bien ¡Hay que bajar los martillazos! ¡Toda! Eh ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Más fuerte! Eh Eso no se oyó muy bien Ja 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 Ya olvídate de eso Ok ya Lo bajamos Ah Estoy a salvo Eh I feel like one No sé Que me sentí como un gran torpe Gracias por ayudarme a bajar a ese árbol Eh Eh Siento que Voy a estar bien ahora Bueno Estaba buscando a esos pequeños Yoshis Y ellos me atendieron una trampa Eh No sabes lo peligroso que es la jungla Deberías regresar Este Estar en un lugar seguro ¡Ay tú cállate hombre! Yo vine también a para ayudarte a buscar a esos niños Bueno Entonces si tú también estás buscando a esos niños Pues vamos a rescatarlos juntos No veo por qué no hay que buscar No veo por qué no debemos buscarlos los dos juntos Entiendo que Ah Sí hay cosas peligrosas en la jungla Pero Así que vamos a encontrarlos pronto Ok Oh Por Dios ¿Dónde están mis modales? Eh Ni siquiera te he preguntado Te he preguntado tu nombre ¿Cuál es? Ahora pues me llamo Mario Mario, eh Mmm Nunca he oído hablar de ti antes Eh Debes venir de algún lugar lejano Eh Esto es la primera vez que me dicen eso, ¿no? De que nadie me conoce Bueno Disfruta la isla lava lava Es lo que le diría a un visitante Bueno, como sea Primero vamos a buscar a esos niños Primero ayúdame a buscar a esos niños, ¿saben? Ah, está bien Y así chicos Sushi Se ha unido a tu equipo Un rollito de sushi Ay, se me antojó Ok, presiona hacia abajo Para que puedas saltar de las plataformas Y poder empezar a nadar Si presionas hacia abajo de nuevo En una En una de esas tablas Volverás a la tierra Ok, sí Pero bueno, también Este, además de eso Se me ha olvidado pasar de decir Que también podemos como bucear Como buceamos Igual Sea abajo No tiene mucha cosa Pero bueno Vamos a buscar a los niños Por debajo del agua Aunque no creo que estén debajo del agua Y no, no hay más Camila para acá Vamos a ir por ese star piece Ok Y star piece No hay nada más aquí ¡Una carta! Tenemos una carta que es para Rusty en Totem Rusty Creo que es el tipo de los libros, ¿no? Que de hecho, a ver Creo que hay cosas que no he devuelto Del capítulo ese Sí, no le he devuelto el diccionario Y el correo Wow Ahora yo soy el ladrón Pero bueno Luego se los devolvemos ¿Qué onda? Gracias por ayudarme a salir Esta es una muy bonita isla ¿No lo crees? Un perfecto lugar para descansar Y perfecta temperatura Ah, soy este Soy un bobol Mi trabajo es que Este, llenar el mundo de flores Bla, bla, bla Ah, sí Lo único que hemos Este Escuchado con todos estos bueyes No te preocupes Ah, sí, este Él nos está diciendo Que todavía no tiene la semilla Pero tenemos que esperarlo Para cuando la tenga ¿Y eso cuándo es? Al final del capítulo Eh, bueno Da igual A ver No se me está pasando nada No Ok No, no, no se me está pasando Perfecto Ah, bueno Pues ya que tenemos a Sushi Podemos ir a lugares más A lugares más extensos Iba a decir a Extensos más lugares O algo así No sé Olé No, ya Ok Vamos a destruir ese Shagai Porque necesita experiencia Y no pude hacer un First Strike Porque él anda bien apurado Ok Eh, Hammer Throw Ah, me equivoqué de medalla Eh Vamos a ver si les afecta el Dizzy Day Oh Wow, 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 wow Los enemigos están mareados Y no se podrán mover por un corto tiempo Vamos a hacer Squirtle No, es Squirtle Tenemos Tienen que tener este medido así con el botón Para que no se les vaya la potencia Eh, pues vamos con el martillo Toma Perfecto Adiós Shagai Y ahora sigues tú Eh, por cierto Algo que Se me olvidó mencionar O no sé si lo mencioné Si los Shagai Tienen La lanza Hacia arriba No le podemos dar ningún golpe Con los Con las botas Y todo eso No podemos hacer un brinco Pues Porque nos va a hacer daño Ok Pues vamos a terminar con este Shagai Perfecto Y así obtenemos 6 Star Points Genial Ok, aquí tenemos un Sleepy Ship Que la verdad no sé si me vaya a servir Oh, perfecto Tenemos el Power Creek Que Este Hace un gran daño A todos los enemigos Que estén Ya sea Este En el piso O en el techo Que de hecho me lo voy a poner Porque lo vamos a estar ocupando Muy seguido Este Eh, voy a quitar el Smash Charge Y Eh, bueno Así nomás con el Quitando el Smash No, mejor no Porque si lo voy a Si voy a ocupar Una especie de recarga Más adelante Aunque Bueno, si es más adelante A ver, voy a quitar el Hammer Throw Porque ese no era el que yo pensé Voy a poner El Peekaboo Porque vamos a estar viendo Nuevos enemigos Como el Monstruo ese de planta Que vimos Cierto, no hay un puente por aquí No, no hay un puente Ok Y como se pueden dar cuenta Y en el árbol hay un Yoshi Que después lo vamos a rescatar Ah, sí es cierto chicos Se me estaba olvidando Ay, por Dios Que se me va el pedo bien fuerte Ah, no Bueno, como decía Eh, estuve tratando de arreglar Este, la forma de captura De los juegos O sea, de estos juegos Que son de los viejitos Eh, porque Si se acuerdan O más bien Si se han fijado He puesto El video De De Paper Mario Con un fondo Que es como El escenario Donde aparece el menú Pero estoy tratando De ver si se puede Eh Si puedo expandirlo O sea, sin tener que Grabarlo de esa forma Y tener que poner ese fondo Eh, no sé si lo estoy logrando Yo pienso que sí Por lo que estoy viendo Ahorita en La pantalla Espero que sí Y espero que Les agrade esto Pero bueno Basta de más Pláticas y detalles Vamos a eliminar A los Shy Guys De una vez por todas Lluvia de Estrellas ¡Ay! Se me está yendo la voz ¡Ay, no! Muy bien Tenemos nueve Star Points ¡Ah! Por cierto Eh ¿Queréis jugar? No les digo que Me va a dar el ritmo No sé Es que Bueno, vamos a hacer esto primero Podemos aumentar a Sushi Y que de hecho Eh Por cierto Y por si acaso Y bla 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 Y bla 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 Y estoy haciendo la misma Estoy haciendo lo mismo Si se preguntan ¿Por qué no subo de nivel A A Gumbario? Es porque Rara 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 Y por cierto Se me pasó Un super bloque Que está Creo que En la villa De los Toads En las alcantarillas Pero eso lo vamos a agarrar después Eh Por cierto Cuidado con estas plantas Porque te chupan vida Y si no me creen ¡Ah! ¡Me está chupando! ¡Me está chupando! ¡Ah! Ok, ya Ah No, sí voy a tener Siguiendo todavía ¡Ah! ¡Oh! Un fry jar Que si no lo recuerdan Asusta a los enemigos Para ver si se puede Librar el combate Eh Voy a seguir teniendo sushi Porque en este capítulo Se usa mucho Ya en los demás ¡No! ¡Uy! Espero que no tenga la lanza arriba Perfecto ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Yeah! Merly Ok Creo que iba a ser innecesario Tener más poder Pero bueno ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Nueve de daño! Muy bien Ahora vamos a hacerle Un super centón ¡Pum! ¡Perfecto! Y se va a multiplicar ¿Saben qué? Si se pone largo Esta batalla Cámara rápida Vamos a ver Jump Vamos a hacer un jump ¡Toma! ¡Perfecto! A veces no quiero gastar Muchos flower points Porque los voy a ocupar Cuando ya resuelva todo esto De la piel Y toda la cosa ¡Ah! ¡Qué bien! Estoy multiplicando Ok Como ya había dicho anteriormente No me molesta que se multipliquen Porque me dan más star points Y no me pueden hacer absolutamente nada Pero también llega a ser tedioso Vamos ¡Perfecto! Y excelente Ya terminamos con esta batalla No fue tan larga Pero sí Me dio algo de experiencia Dos star points Nada mal Excelente Y soltó algo de dinero Muy bien No hemos encontrado ningún Yoshi Y eso significa que soy un... Un pésimo buscador No sé Ah, sí Ok, ok, ok Aquí vamos a empezar a encontrar los Yoshis ¡Perfecto! Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Rápido Porque no tenemos mucho tiempo ¡Wow! Llevo 14 minutos Y no he encontrado ningún Yoshi Bueno Apenas a un Yoshi Buenos días Oye Tú eres Mario Oye, tú eres Mario Eh ¿Qué es lo que estás haciendo? Aquí Ah, no ¿Qué es lo que pasa contigo? Eh ¿Me estabas buscando? ¿Eh? ¿Sushi también? Estábamos jugando a las escondidas Eh Y de repente me... Me dio mucho sueño Entonces Tomé una pequeña así hasta aquí Eh, no hay nada de qué hay para ocuparse La jungla no es tan mala Eh, eso tiene razón Los enemigos son bastante débiles Jejeje Eh, voy a regresar a la casa Así que adiós Ah, ok Adiós Yoshi Que te cuides Me saludos de tu familia Ok, ya Ok, ya Basta eso Vamos a crear este puente Que nos va a llevar al mero príncipe ¿Por qué lo hago? Porque no quiero darme toda una vuelta En serio Ese puente Arregla Uff Arregla muchas cosas Ok, a ver ¿Qué hay en este árbol? No hay nada ¡Oh, hay un fusil! No, no Ok, además de que quiero experiencia No quiero hacer muchas batallas Porque se me va a acabar el tiempo Y... No vamos a ver mucho Ah Pauso Ok, ya estoy de vuelta Eh, no fue tan larga la batalla Pero sí duró algo Y... Digamos que se empezaron a multiplicar Como locos Los fusil Oh, alguien Ayúdeme Wow Estoy... Tengo mucho miedo Quiero ir a casa No te preocupes Yo te salvaré Wow Eh... Danza de piranha plant ¿O no son piranha plants? No, son los pur... Pur plants O pur... Purita... Chino Ok, son esas plantas Ok, ellas tienen 12 de vida Mmm... Starstorm Ok Otra cosa Estas piranha... Estas piranha plants Les voy a decir Porque la neta Esos no son pur... Plants O como digan Eh... También si te muerden Pueden llegar a envenenarte Así que Aguas, eh Aguas Te van a matar Jeje Ah Ese aliento también te envenena Cuidado Es más difícil esquivar Esa neblina O ese aliento apestoso Ah... Super jump Toma Adiós Genial Y ahora es tu turno Sushi Adiós Genial ¿Y nos dieron 6 star points? Son... Ugh Qué asco Jejeje Bueno, es mejor que nada Ya, Yoshi Ya, no te preocupes Vencimos a las Spirit Play plants Jejeje Ah, guay Eh... Ya se fueron todos Eh... Siento haberme ido A la jungla Sin avisar O haber desobedecido Eh... Ya estaré bien ahora Eh... Desde ahora en adelante Te haré... Le haré caso a Sushi O... Escucharé lo que dice Ok Gracias por salvarme Y voy a regresar a casa Adiós Yoshi Cuídate Nada más no te vayas a poner En una trampa otra vez Jejeje No hay nada más aquí Parece que no Entonces vamos rápido Ok, llevamos dos Yoshis Eh... ¿Dónde puede haber más Yoshis? A ver, vamos a seguir este caminito Oh, es cierto Iba a venir para acá primero Y se me fue el pedo Qué raro, ¿verdad? Ok Ya No, Mario A ver, espérate Por aquí Sí hay caminito Entonces luego vamos por allá Vamos por aquí Y ya vamos a ver Si hay un Yoshis Por Dios, mi voz Ok Perfecto Ah, ya me acordé De este lugar No, 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 no Pauso 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 definitivamente Y una vez terminada esa batalla Vamos a seguir Ok, en esta parte vamos a ocupar a Watt Así que cámbienla de una vez Y vamos a entrar Perfecto Eh, por si... Bueno Este... Voy a iluminar Por si lo notan Aquí hay una piedra Y la verdad Bueno, voy a explotar A ver qué tiene aquí O qué hay O qué pedo Vamos a ver Explota Y... No se fue Ok Sí, yo apenas alcanzo a ver Pero sí No le pasan Ok, bueno Ni que fuera a estorbar De todos modos Ah, sí Me salvaste Bla, bla, bla Dicen exactamente lo mismo Casi todos los Yoshis Ok, llevamos tres Y creo que son cinco Es un avance Eh, vamos a hacer esto más rápido Por favor Sushi Ayúdame De hecho, creo que voy a hacer este video más largo Para que esto sea de puro... Del puro rescate de los bebés Yoshis Ok, eh... Por aquí hay un Star Piece Excelente Perfecto Aún tengo algo de memoria Excelente Eso me hace feliz Vamos Qué triste Ok Y aquí hay un Yoshi Sí, aquí hay un Yoshi Hola, pequeño Ah, guau Ah, sí Voy a regresar a casa Y ya me voy a portar bien Ok Van cuatro Y creo que falta uno Ok Pero La pregunta es ¿En dónde puede estar ese Yoshi? Ah ¿En dónde puede estar ese último Yoshi? Ah Ya, ya sé Ya sé Ya sé Hay un lugar por el que no Fui Y si Acá Perfecto Eh... ¿Dónde? Ah Perfecto Vamos a ir por acá Porque nunca vinimos a este lugar Ah 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 Ok Eh Sí, tenemos que ir por aquí Y aquí hay una pelea obligatoria Así que Cámara rápida Ok Estoy de vuelta Después de un Largo rato Eh La verdad La primera no los pude vencer Tuve que huir Para poder ir a una Casa Toadie Y poder recuperarme Pero bueno Al fin tenemos al último Yoshi El Yoshi rojo Oh, estaba muy asustado Sí, regresa a tu casa el mío antes de que te pase algo Y música de victoria Genial Ok, ya recuperamos a todos los Yoshis Así que voy a regresar a la villa Y voy a pausar y allá los veo Ok, ya estamos aquí en la vida de los Yoshis Y creo que Bueno, no tan No necesito tanto una siesta Pero sí Este, gasté Muchos de mis ítems Y voy a A comprar Así que voy a comprar Dos Thunder Rage Y dos Snowman Doll Perfecto y perfecto Si se preguntan en el Por qué voy a comprar Por qué compré Snowman Doll Este, lo van a ver más adelante Hay una buena razón para ese Snowman Doll Ahora, ya que rescatamos a esos niños Yoshi ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay que buscar al líder de los Yoshi Y ahí está ¿Qué pasó compadre? ¿Ya estás más tranquilo de que rescatamos a los Yoshis? Mario, muchísimas gracias De nada Ha salvado a todos los niños de la villa No puedo expresar No sé cómo expresar mi gratitud Verdaderamente eres un genio Aprecio mucho tu valor Y por el esfuerzo que has dado El señor Colorado me dijo que querías ir al monte La Balaba En parte sí Pero él no entiendo qué hace de metiche Bueno, sinceramente es un lugar La villa Blablabla Es un gran volcán Que puede que esté a punto de hacer irrupción Por favor, ven para acá Ok, vamos a la estatua Muy bien ¿Qué está haciendo? Yoshi Yo creo que lo puse por aquí En algún lugar debe estar Oh sí, lo encontré Aquí está Toma esto, por favor No, 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 no No, nos da el Jade Raven O la estatua de Raven No sé Tienes que poner esto en No Tienes que ir a esa isla A pedirle ayuda a Rafael de Raven El maestro de la isla Él definitivamente sabe del volcán Bla, bla, bla Bla, 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 bla Sí, yo voy a hacer lo que tengo que hacer Espera un minuto ¿Qué habrá detrás de la historia de Mario? No sé Bla, bla, bla Sí, no me interesa lo que tengan que decir Sí, yo ya sé lo que tengo que hacer Bla, bla Puro hacer escándalo Sí, hablan de que la jungle es muy peligrosa Y bla, bla, bla Ay, es que en serio Más explícita Es que lo explican de una manera de que Como si no le estás entendiendo nada Como si no les estuvieras entendiendo Más bien dicho Ok, lo que tenemos que hacer es Regresar a este lugar donde vimos una estatua del Del mono ese Tenemos que ir ahí para poner esta cosa que nos acaban de dar Y... ¿Saben qué? Voy a hacer pausa Porque la verdad no me acuerdo dónde es Sí, voy a hacer pausa Ahorita los veo Ok, al fin lo encontré ¡No, no, no! No quiero pelear No quiero pelear Nooo Yo no quiero pelear Damn it Olvídenlo Star Storm Quiero terminar esto rápido Además de que ya se me acabó el tiempo Todavía me hacen perder todavía más Bueno, creo que voy a ir despidiendo Sí, me voy a ir despidiendo Chicos Oh, creo que... No, no, todavía no Qué malos Bueno, como sea Chicos, hasta aquí el episodio Espero les haya gustado Y espero les haya ayudado un poquito No sé Pero ya sabes Si te gustó el video Por favor ayúdame con un like Y si te ha gustado Todo lo que has visto aquí Suscríbete Que próximamente se verán muchas cosas mucho mejores Y en el próximo episodio Veremos qué onda con esta estatua Que creo que ya lo había dicho Pero bueno Mientras voy a matar esta planta Entonces pues chicos Nos vemos en el próximo episodio Adiós Muere planta Muere Muere Más información Más información